La fiesta nunca para en el mundo de Lindsay Lohan. La actriz está disfrutando de su semana en Francia celebrando el festival de cine de Cannes. De acuerdo a esta foto, muy posiblemente se le olvidó ponerse un top. Y esta es solo una de sus muchas aventuras. Lilo está viajando en helicópteros y aviones privados. ¿Y cómo podrá ella pagar todo esto ya que siempre se rumora que Lindsay está escachada de dinero? Bueno, con el servicio de Uber, quien le paga a ella para que ella escriba tweets como este hablando de sus viajes tan cómodos en estos jets tan privados. Ay, qué suerte la de ella. Pero de todos modos, la joven actriz se acaba de convertir 150 mil dólares más rica. El año pasado, Lindsay había demandado a la compañía de ropa que fabrica su línea de diseños porque supuestamente no le habían pagado a ella ni un centavo por sus ventas internacionales de la ropa de Lindsay. La compañía entonces la demandó a ella diciendo que qué dinero ganaron ellos cuando todas sus controversias en la vida personal de ella lo hizo muy difícil para que ellos pudieran vender la mercancía. Pero el juez decidió que esa compañía le debía a Lindsay 150 mil dólares y ahí se acabó el caso. La suerte que tiene esta niña. Amigos, háganme click aquí para aprender todos los secretos que no sabían ustedes de Ariana Grande y sin duda suscríbanse a Clevver TV, el mejor canal de la farándula en español. Yo soy Miriam Isa, siempre en Twitter y nos vemos en la próxima.